Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de Cor Ecclesia, tu web de Radio Católica. Hoy la liturgia de la Palabra pone ante nuestra consideración el famoso pasaje del joven rico, aquel joven que no supo responder ante la mirada de amor con que Cristo se fijó en él. San Juan Pablo II nos recuerda que en aquel joven podemos reconocer a todo hombre que se acerca a Cristo y le pregunta sobre el sentido de su propia vida. Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? El Papa comenta que el interlocutor de Jesús intuye que hay una conexión entre el bien moral y el pleno cumplimiento del propio destino. También hoy, ¿cuántas personas se hacen esta pregunta? Si miramos a nuestro alrededor, podemos quizá pensar que son pocas las personas que ven más allá. O bien, que el hombre del siglo XXI no necesita hacerse ese tipo de preguntas, ya que las respuestas no le sirven. Jesús le responde, No es solamente legítimo el preguntarse acerca del más allá, sobre el sentido de la vida, sino que es necesario hacerlo. El joven le ha preguntado qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna, y Cristo le responde que tiene que ser bueno. Hoy día, para algunos o para muchos puede parecer imposible ser bueno. O bien, les puede parecer algo sin sentido, una tontería. Hoy, como hace veinte siglos, Cristo nos sigue recordando que para entrar en la vida eterna, es necesario cumplir los mandamientos de la ley de Dios. No se trata de un óptimo, sino que es el camino necesario para que el hombre se asemeje a Dios, y así puede entrar en la vida eterna de manos con su Padre Dios. En efecto, Jesús muestra que los mandamientos no deben ser entendidos como un límite mínimo que no hay que sobrepasar, sino como una hacienda abierta para un camino moral y espiritual de perfección, cuyo impulso interior es el amor, dijo San Juan Pablo II. Hermanos y hermanas, que nosotros también podamos cumplir los mandamientos, que nosotros también podamos buscar esta bondad, y así asemejarnos a Dios, y seguramente también nosotros entraremos con Él a la gloria celestial. Que así sea.